Se fue mi amor bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía que ya nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Me duele porque yo La amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre A esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla Y en donde quiera que ella esté Quiere lo mejor Quiere lo mejor Quiere lo mejor Quiere lo mejor